¡Ole! Mira lindo el grupo Jesús Hermita Casco azul el metí en Sevilla El recreativo, el calinón Este año Antonio Martín Por fin la podrá lucir No hay nada que discutir Sus trayectorias de ahí Habla su vida cantando al pueblo de sus amores Solo veo una pena Aunque tú la mereces Que tendrás que ponértela por los pies como los alces Yo te como tu bolita Yo te como ese balcón Yo te como esa carita Yo te como el corazón Yo te como día a día Y cuando llega el carnaval Siempre me quedo con hambre Siempre me quedo con hambre De quererte un poco más